Y la ética profesional y notarial podemos consolidar nuestro trabajo como garante de la seguridad política y el bienestar de la sociedad. Finalmente, quiero agradecer la confianza depositada en los que integramos este Consejo de Unión Europea. Tengan por seguro que pondremos toda nuestra capacidad, impeño y experiencia para sumar esfuerzos. Trabajar en equipo y llevar a cabo una gestión exitosa en beneficio de nuestra comunidad notarial y de la sociedad en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En el momento impecablemente al notariado de esta entidad, tenemos siempre una buena compasión activa y destacada, teniendo puentes para consolidar beneficios para su colegio. Felicidades. Felicidades. Agradecerles a revolutionistas que nos populares. Felicidades. 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 con la invitación a la de la protesta de la norma de la víctima, presidida por el secretario en busca de apoyo del lado. A quien le auguro mucho la atención, sabedora de su capacidad y de su compromiso con su contraria. Y a quien quiero reiterarle todo mi apoyo de su Poder Nacional y Secretaria de Comunicación. Para que juntos y de manera institucional trabajemos en beneficio de el contraria nacional, pero también del contraria nacional. Muchas felicidades locales, muchas felicidades también a los notarios que acompañan los notarios. Son alrededor de cuatro notarios. En el país somos un notario que a la gente cada día programa de la esperanza y adquiere más productividad. Como garantes de la seguridad y la certeza civilidad, somos actores interesados para promover a la seguridad económica y a la paz social. Esto es inmortalmente reconocido por las autoridades federales, estatales y municipales, ya que cada día recargan en la institución mayores obligaciones. Misma que desde hace varios años desempeñamos con responsabilidad y inigencia, muchas veces a una costa de los atores de la de la ciudad. Sin embargo, todos los dos ha venido de continuar y ya va a estar en el mundo.